¡Ay, no me gustó eso! A ver, dale con todo. Ya, ¿cuál es el trabajo? A ver, dale. ¿Hoy ya está todo? Sí, creo que sí. ¿No crees que es tan rápido? ¡Ah, sí! 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 ¿Vamos a ver el backfire? ¡Sí! ¡Vamos a ver el cambio! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Vamos a ver el camino? ¡No! ¡Tienes que el margenza de las pistas! ¡Oh, no! ¡Ah, sí! ¿Dónde está el largo del ron? ¡Ya! ¡Ya vámonos! ¿Are we there yet? Oh no! ¿Are you racing me? ¿Quieres hacer un spin? ¡Como chato! ¡Como chato! ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡Como chato! ¡Como chato! ¡Como chato! ¡Suscríbete! ¡Como chato! ¡Como chato! ¡Como chato! Gracias por ver el video.